Mujeres Mujeres Baylas La vida es muy bonita pero asi siempre se acaba Vos de pareja La vida La vida es muy bonita pero así siempre se acaba Vos de muchachos la vida La vida es muy bonita pero así siempre se acaba Bailan bailando Bailan bailando Mujeres Mujeres La vida es muy bonita, pero así siempre se acaban. Y van bailando, y van jugando, juez, juez, no te es la vida. La vida es muy bonita, pero así siempre se acaban. Oh, se muesté con la vida. La vida es muy bonita, pero así siempre se acaban. Oh, se pare con la vida. La vida es muy bonita, pero así siempre se acaban. Y van bailando, y van jugando, mujeres, mujeres, no te es la vida. La vida es muy bonita, pero así siempre se acaban. Y van bailando, y van jugando, muchachos, muchachos, no te es la vida. La vida es muy bonita, pero así siempre se acaban. Vos de muñeca es una vida, la vida es muy bonita pero así siempre ya acaba. Vos de muñeca es una vida, la vida es muy bonita pero así siempre ya acaba. Vos de muñeca es una vida, la vida es muy bonita pero así siempre ya acaba. Vos de muñeca es una vida, la vida es muy bonita pero así siempre ya acaba. Vos de muñeca es una vida, la vida es muy bonita pero así siempre ya acaba. Vos de muñeca es una vida, la vida es muy bonita pero así siempre ya acaba. Vos de muñeca es una vida, la vida es muy bonita pero así siempre ya acaba. Vos de muñeca es una vida, la vida es muy bonita pero así siempre ya acaba. Vos de muñeca es una vida, la vida es muy bonita pero así siempre ya acaba. Vos de muñeca es una vida, la vida es muy bonita.